si me equivoco, en donde tenemos un ciclista que está en reposo, comienza a pedalear hasta alcanzar una velocidad 16.6 kilómetros en tanto tiempo, 6 minutos, y nos piden calcular la distancia total que recorre si continúa acelerando durante 18 minutos. Entonces, esta velocidad que está acá va a ser la velocidad final que va a alcanzar, ¿no es cierto?, en 6 minutos. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber cuántas horas son 6 minutos. Por lo tanto, divido 6 dividido 60 para pasarlo a horas. Me daría que son 6 minutos corresponden a 0,1 horas. Eso es lo primero que hizo en este ejercicio. ¿Por qué? Porque en esos 6 minutos, ¿no es cierto?, se demora en llegar a esa velocidad. Entonces, eso se reemplaza en esta fórmula, que esa fórmula es la misma que está aquí. velocidad final menos velocidad inicial dividido por el tiempo. Por lo tanto, la velocidad final va a ser 16.6 kilómetros por hora y la velocidad inicial es 0. ¿Por qué es 0? Porque partimos del reposo. O sea, 16.6 menos 0 me da 16.6 nomás. Y eso hay que dividirlo por el tiempo, que lo pasamos a horas, ¿no es cierto?, y es 0.1 horas. Entonces, 166, o sea, no, 16.6 dividido 0.1 me da 166 kilómetros por hora al cuadrado, que va a ser la aceleración que vamos a tener por este ciclista en ese circuito. Y al tener la aceleración, vamos a poder calcular ahora la distancia, ¿no es cierto?, que puede recorrer en 24 minutos. Porque van a ser 24 minutos los que van a dar... Esa fórmula para sacar cada cálculo de cada cosa, están en la materia, ¿verdad? Sí, mira, de hecho... ¿Cómo hacerlo? Mira, de hecho vamos a estar usando las dos primeras acá. ¿Ya? Dije sacarle una... Sí, la tercera vamos a ver unos ejemplos, pero no la vamos a utilizar mucho, ¿ya? Y con la segunda, esta que está acá, se pueden estar obteniendo la fórmula de la aceleración y también la fórmula del tiempo. Ya, la vamos a poner aquí también, para que la puedan tener. Por ejemplo, acá, el tiempo, si lo quiero despejar, ¿no es cierto?, si lo quiero dejar solito, me va a quedar igual a velocidad final, menos velocidad inicial... La primera que es... Dividido la aceleración va a ser igual al tiempo. ¿Cómo...? ¿La primera de qué? Esta, la distancia. Cuando queremos calcular cuánto recorre algún cuerpo cuando está acelerando o frenando, vamos a tener que utilizar esta. Distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y esta es velocidad final, es igual a velocidad inicial, más aceleración por tiempo. Y de esta misma, ¿no es cierto?, vamos a poder despejar el tiempo y la aceleración. ¿Ya? No es necesario aprendérselas todas. Más que nada, aprenderse estas tres, y vamos a poder sacar estas dos a partir de esa. Entonces, me faltó aquí explicar la última parte del ejercicio, vamos a trabajar unos ejemplos también, chiquillos, para... La mejor forma de aprenderse la fórmula es trabajando algunos ejercicios, algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, habíamos quedado recién acá, que calculamos la aceleración, ¿no es cierto?, velocidad final menos velocidad inicial, dividido el tiempo. Entonces, si tenemos la aceleración, tenemos el tiempo total, que son 24 minutos, vamos a poder calcular la distancia que recorre el ciclista. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo acá? Los 24 minutos que va a estar en movimiento, los pasó a horas. ¿Por qué los pasó a horas? Porque la velocidad y la aceleración están en horas, en kilómetros por hora. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en esa unidad. Entonces, tenemos que la fórmula de la distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo. ¿Y por qué está tachado aquí esto? Porque la velocidad inicial es cero, porque partemos del reposo. Entonces, al multiplicar un número por cero, se anula. ¿Ya? Se simplifica todo esto. Más, la aceleración, que la habíamos calculado, son 166 kilómetros por hora al cuadrado, pero la aceleración hay que dividirla por dos. ¿Por qué se divide por dos? Por la fórmula. Volvamos a la fórmula que estaba anteriormente. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Por eso la aceleración se divide por dos. Me daría 83 kilómetros por hora. 166 dividido por dos, 83 kilómetros por hora al cuadrado. Y eso lo multiplicamos por el tiempo al cuadrado. Y el tiempo me había dado 0.4 horas. Y 0.4 al cuadrado me da 0.16. Se me simplifican las horas al cuadrado y me queda el resultado en kilómetros. Ya, eso también está bien, ¿no es cierto? Porque la distancia se mide ya sea en kilómetros o en metros. Como en este caso, la velocidad, o sea, la aceleración está medida en kilómetros, la distancia también nos va tardando en kilómetros. 13.28 kilómetros. Alcanza a recorrer el ciclista a esa velocidad en 24 minutos. Entonces, viene otro ejemplo a continuación. que es el de un tren, ¿no es cierto? Un tren de alta velocidad que en reposo, ¿no es cierto? Comienza su trayecto en línea recta. Y tenemos, ¿no es cierto?, que va a tener una aceleración constante de 0.5 metros por segundo al cuadrado. calcular la velocidad en kilómetros por hora que alcanza el tren a los 3 minutos. O sea, nos piden calcular la velocidad final que va a alcanzar el tren a los 3 minutos. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar la fórmula de velocidad final. ¿Ya? Hay dos fórmulas con velocidad final. La de arriba y la de abajo. ¿Cuál utilizar? Dependiendo las unidades, o sea, dependiendo de los datos que me estén dando, chiquillos. Entonces, como en este ejercicio me están dando la aceleración y me están dando el tiempo, vamos a estar utilizando, ¿no es cierto?, esta fórmula de acá. Velocidad final es igual a velocidad inicial por la aceleración y por el tiempo. Esa fórmula, ¿no es cierto?, estaba acá. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Entonces, más que nada, chiquillos, estar atentos al reemplazar los datos a que estén bien las unidades. Ojo acá, dice, calcular la velocidad en kilómetros por hora. ¿Qué es lo que me están dando aquí? La aceleración en metros por segundo. Por lo tanto, primero, vamos a tener que pasar estos minutos a segundos y después vamos a tener que pasarlo a kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, eso hizo primero. Los tres minutos los transformó a segundos y tenemos, ¿no es cierto?, que tres minutos por sesenta segundos nos van a dar ciento ochenta segundos. Ese es el tiempo, ¿no es cierto?, en el que el tren va a estar acelerando, ¿no es cierto?, a esa aceleración. a esa aceleración. Entonces, velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial que es cero, porque parte del reposo, más la aceleración que es cero punto cinco metros por segundo, en la que nos están dando, y por el tiempo que vimos que eran ciento ochenta segundos. Eso me da igual a noventa metros por segundo como velocidad final. Que es la velocidad, ¿no es cierto?, que va a alcanzar el tren en tres minutos. Y esta, hay que pasarla, ¿no es cierto?, a kilómetros por hora. Y en la clase anterior, ¿no es cierto?, revisamos esta parte de acá, que dice una conversión muy útil. Y cuando queremos pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, hay que multiplicar por tres punto seis. Por el contrario, si quiero pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, dividir por tres punto seis. Como en este caso, quiero pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, multiplico noventa por tres punto seis, me va a dar igual, ¿no es cierto?, a trescientos veinticuatro kilómetros por hora, ¿no es cierto?, que va a ser la velocidad. Y usted no nos puede dar anotar, o sea, no sale en algún lado donde dice, por ejemplo, para sacar esto tiene que dividir, para sacar esto lo tienen que multiplicar, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? No sé. Pero es que ahí está la fórmula. Vamos a tener que ir descubriendo, ¿no es cierto?, que lo que hay que ir haciendo, mira. No, que de esto no se puede llegar y descubrir, no, más por profe, si es difícil. Sí, porque es la idea, solamente con ejercicios vamos a poder ir haciéndolo, no hay otra forma, de hecho, si tú te pones a tratar de memorizarte la fórmula. Yo estoy igual, que la compañera no entiendo nada, profe, porque usted no nos da, por ejemplo, de bici, yo pienso que sería mucho más fácil para nosotros, por ejemplo, metros por segundo, para ponerlo a kilómetros por hora, no sé, darnos la fórmula, se divide, se multiplica, sería como mucho más fácil para nosotros. Pero si ahí estamos, si se las dijimos, de metros por segundo a kilómetros por hora, se multiplica por 3,6. El problema es que no está puesto ahí en el ejercicio, ¿no es cierto? Claro. Y por eso yo lo tengo que decir. ¿Dónde está? No, que es ese. Este. Lo cierto, acá no está multiplicado por 3,6, pero no lo puedo modificar. Ya lo tendría que colocarlo acá, acá abajito, indicarle aquí, se multiplica por 3,6. Para pasar a, bueno, para pasar a kilómetros por hora ¿no es cierto? pero eso ya estaba indicado ya el problema es que no estaba indicado en ese ejercicio los ejercicios acá igual se saltan algunos pasos, por eso es hay que estar atento y pueden quedar colgados en algunas cositas ¿esenciales? ¿podemos colocar la fórmula de la pregunta? ¿sí? vamos a trabajar la pregunta esencial chiquillos así que vamos a avanzar y la idea es que trabajemos la pregunta esencial en el tiempo de la clase entonces viene aquí otro ejemplo en donde vamos a estar calculando la velocidad final pero en este caso vamos a tener una cierta distancia ¿ya? a diferencia del ejercicio de recién nos dan el tiempo ¿no es cierto? acá nos dan el tiempo tres minutos ¿ya? en este ejercicio no nos dan el tiempo de hecho ¿no es cierto? se desconoce el tiempo transcurrido entonces cuando se desconozca el tiempo transcurrido vamos a estar utilizando esta fórmula que está acá ¿no es cierto? que es la que nos faltaba utilizar de estas tres que vimos anteriormente porque vimos un ejercicio de este vimos un ejercicio de este otro y de este no habíamos visto y es porque en las anteriores habíamos obtenido el tiempo en esta no vamos a tener el dato del tiempo entonces ¿qué pasa profe? si no me dan el tiempo vamos a tener que utilizar esta fórmula que vamos a trabajar a continuación velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por la distancia ¿ya? entonces importante acá vamos a tener que estar sacando la raíz cuadrada ¿ya? para eliminar este esta velocidad del cuadrado y para que nos quede b solita se saca la raíz cuadrada ¿no es cierto? de el resultado que obtengamos acá y vamos a obtener la velocidad final ¿no es cierto? sin este cuadrado ¿ya? yo no entiendo nada entonces vamos a revisar este ejercicio a ver voy a ver ahí sí dice aquí no está planteado el ejercicio más que nada hay que fijarse ¿no es cierto? en la imagen ¿ya? vamos a ver qué es lo que dice la imagen la imagen nos está dando los datos posición inicial cero parte de la posición cero y avanza hasta la posición final doscientos metros entonces tenemos más o menos la distancia recorrida ¿qué más tenemos? velocidad inicial diez metros por segundo velocidad final incógnita es la pregunta ¿no es cierto? la velocidad final es lo que vamos a determinar aquí en este cálculo ¿y qué otros datos nos dan? la aceleración la aceleración es dos metros por segundo al cuadrado con esos datos es suficiente para poder trabajar esta fórmula tenemos la velocidad inicial ¿sí? diez metros por segundo se reemplaza aquí diez metros por segundo al cuadrado ¿y eso cuánto me da? diez por diez me quedaría ¿no es cierto? y eso me da un total de cien ¿ya? elevé la velocidad inicial al cuadrado y eso me da cien metros cuadrados por segundo al cuadrado porque todo se eleva al cuadrado incluso las unidades más la fórmula el doble dos por la aceleración que habíamos dicho que era dos metros por segundo y multiplicado también por la distancia recorrida doscientos menos cero doscientos simplemente simplemente reemplazar ¿no es cierto? en cada uno de los datos entonces ¿qué es lo que hizo acá? ¿no es cierto? elevó al cuadrado del diez me quedó cien multiplicó dos por dos me da cuatro y cuatro por doscientos me da ochocientos y al sumar cien más ochocientos me da novecientos entonces a los novecientos se les saca la raíz ¿para qué les saco la raíz? para eliminar ¿no es cierto? ese cuadrado que va a tener esta velocidad final y la raíz de novecientos me da que es treinta esto lo podemos hacer con calculadora ¿no es cierto? ponemos ahí raíz de novecientos igual me da treinta metros por segundo como es velocidad está bien ¿no es cierto? que esté en esta unidad de metros por segundo y si se fijan ¿no es cierto? aquí las unidades están por metros cuadrados al segundo al cuadrado si les saco la raíz me va a quedar en metros por segundo ¿ya? si no entendieron mucho este la verdad que no importa mucho porque la pregunta esencial no se trata de este ejercicio ya vamos a estar trabajando más que nada a ver vamos a estar trabajando parece la primera fórmula ya entonces ¿cómo estamos de tiempo? ¿a que ahora termina muy bien? a las cuatro o veinte con el cuarto ya vamos a trabajar un ejemplo bueno ya hemos trabajado un ejemplo acá hay alguna actividad chiquillos está la fórmula incluso que hay que trabajar en cada ejercicio les parece si les damos tiempo para que puedan estar realizando alguno de estos pueden hacer el primero y la letra A ¿ya? para que los revisemos en unos cinco minutitos intenten realizar estos ejercicios el número uno van a tener que utilizar esta fórmula y el dos letra A van a tener que utilizar esta fórmula de acá ¿ya? eso por ahora chiquillos vamos a trabajar estos ejercicios el número uno y el número dos letra A ¿ya? eso es lo que vamos a hacer ahora chiquillos y volvemos en tres minutitos cuatro minutitos a las quince cuarenta y los resolvemos acá ¿ya? la idea es que los tratemos de hacer y así vamos a ir viendo en qué me cuesta ¿no es cierto? qué no sé hacer y ahí vamos a aprender ¿ya? eso chiquillos los dejamos trabajando sobre cómo la pregunta es ¿eh? vamos a tratar de poner la fórmula que tratan de hacer ¿ya? si tratan de hacer la por dentro sí el número uno y el dos A ¿no es cierto? Gracias. 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 Entonces, ¿pudieron en la primera? ¿Alguien pudo hacer la primera? ¿Qué les costó? ¿Qué no pudieron hacer? Vamos a trabajarla aquí al ladito. Gracias. Entonces, tenemos que calcular la aceleración en metros por segundo al cuadrado que se aplica para que un móvil que se desplaza en línea recta a 90 kilómetros por hora reduzca su velocidad a 50 kilómetros por hora en 25 segundos. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Bueno, si nos están pidiendo calcular la aceleración en metros por segundo y nos están dando también el tiempo en segundos, quizás nos conviene pasar estas velocidades a metros por segundo en una primera instancia. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Se divide por 3,6, ¿no es cierto? Vamos a volver acá arriba. Para estar más seguros. Para estar más seguros. Y si quiero pasar, ¿no es cierto? De kilómetros por hora a metros por segundo, tengo que estar dividiendo por 3,6, que es el factor de conversión. Entonces, se me perdió el cuadro. Entonces, tenemos que el 50, 90, 90 kilómetros por hora dividido por 3,6, me da igual a tantos, ¿no es cierto? Y 50 kilómetros por hora dividido por 3,6, también me va a estar dando el resultado de la velocidad en metros por segundo. Vamos a recularlo, 90 dividido por 3,6, a ver, 90 dividido por 3,6, 2,5 metros por segundo. Y el otro, 50, parece que dividí mal, 90 dividido por 3,6, es 25. Y 50 dividido por 3,6, es 13,9. Aproximando ahí, 13,9 metros por segundo. Entonces, estas velocidades son las que vamos a estar utilizando, ¿no es cierto? En la fórmula que está ahí planteada. Entonces, me va a quedar que la aceleración va a ser igual a la velocidad final. Y ojo acá, ¿no es cierto? La velocidad final va a ser 50 kilómetros por hora. ¿Ya? La menor va a ser la velocidad final. Y la velocidad, va, me estoy equivocando, lo estoy poniendo, hay que colocarla en metros por segundo. 13, no, 13,9 metros por segundo, menos la otra velocidad, 25 metros por segundo. Y eso lo tengo que dividir por el tiempo, que son 25 segundos. Entonces, ¿cuánto me da? Vamos a hacerlo. 13,9 menos 25, me da igual a menos 11,1. Y eso menos 11,1 lo divido por 25. Me da igual a menos 0,4,4,4. Ya este es el resultado que me dio, ¿no es cierto? Y si es aceleración, me va a dar en metros por segundo al cuadrado. ¿Es lógico que sea una aceleración negativa? Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está reduciendo, ¿no es cierto?, la velocidad, está frenando. Por eso la aceleración va a ser negativa. En la número 2, tenemos que un auto se mueve partiendo del reposo con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Calcular la rapidez constante al cabo de 5 segundos. Ya, entonces vamos a tener que estar utilizando la fórmula que me dieron ahí. Velocidad final, que es igual a la velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo. Entonces, al reemplazar, ¿no es cierto?, en esa fórmula, vamos a tener que velocidad final es igual a la velocidad inicial. ¿Cuál será la velocidad inicial ahí? Si parte del reposo, sería la velocidad inicial, ¿no es cierto? Pero, siempre que parte del reposo va a ser 0, por lo tanto, se suma después, o se anula, no siquiera se coloca. Y la aceleración, me la están dando ahí, 2 metros por segundo. Al cuadrado la aceleración. Y eso se multiplica por el tiempo, que en este caso serían 5 segundos. Y eso me va a dar, ¿no es cierto?, 5 segundos me ha faltado ahora. 2 por 5, 10. ¿No es cierto?, eso va a ser la velocidad final. Velocidad final, que es igual a 10 metros por segundo. Recordad que la velocidad siempre va a estar en esta unidad, metros por segundo o kilómetros por hora. Ya, en la letra B, para aclarar, ¿no es cierto?, que puede estar la duda, que dice, por ejemplo, acá, rapidez constante al cabo de 5 segundos. Me dio esto, 10 metros por segundo. ¿Y cuál será la rapidez media al cabo de 5 segundos? Ya, para sacar la rapidez media necesito la velocidad final. Ya, rapidez media, lo vimos acá. ¿Ya? ¿Dónde está esta aquí? Cuando dividíamos por 2. Esta. Esta fórmula, ¿no es cierto?, la de rapidez media, nos va a servir para trabajar esa parte. La velocidad inicial es 0, la velocidad final es 10 metros por segundo al cuadrado, y lo dividimos por 2, y vamos a tener una velocidad media, ¿no es cierto?, que va a ser como un promedio de la velocidad. Entre la velocidad inicial y la velocidad final. ¿Ya? Esta fórmula hay que utilizar, ¿no es cierto?, en la rapidez media que señala en esa segunda parte. Y la distancia recorrida en 5 segundos, vamos a estar utilizando, ¿no es cierto?, la fórmula de la distancia que es la que está acá, ¿no es cierto?, distancia es igual a velocidad inicial, que la tenemos por el tiempo, que sería tanto tiempo, 5 segundos, y estos datos también los tenemos, también podríamos sacar. En honor al tiempo, chiquillos, vamos a seguir avanzando para poder trabajar también la pregunta esencial, ¿ya? Esta la vamos a dejar de tarea para los curiosos. Entonces, a continuación, viene un poquito el comportamiento de estos movimientos en un gráfico. Ya para ir entendiendo, ¿no es cierto?, cómo se va comportando la aceleración, cómo se va comportando la velocidad, la distancia, con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo? No, no, ya. Entonces, la fórmula, no, la forma del gráfico, distancia, va a estar aquí, ¿no es cierto?, en la vertical, y el tiempo, en la horizontal, dice, va a tener forma, ¿no es cierto?, de un arco en parábola. Esta forma que tenemos acá, ¿no es cierto?, que va a ir de a poquito, ¿no es cierto?, creciendo, y después se va a disparar para arriba. Ya, eso cuando hablamos de una parábola. Y eso es porque es un movimiento acelerado, ¿no es cierto?, mientras más tiempo pasa, más velocidad, ¿no es cierto?, va a ir agarrando, y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que cada vez va a ir recorriendo más distancia. Ya, por eso, ¿no es cierto?, cada vez que pasa el tiempo, se va a ir haciendo cada vez más alta la distancia que pueda estar recorriendo, ¿no es cierto?, el móvil. También, si consideramos la velocidad, ¿no es cierto?, al ser la aceleración constante, la velocidad también va a ir aumentando constantemente en cuanto pase el tiempo. y acá, ¿no es cierto?, y acá, ¿no es cierto?, también se señala que la zona bajo la curva, el área bajo la curva, nos va a estar dando la distancia. Recordemos, ¿no es cierto?, que la distancia se puede estar calculando con la velocidad y el tiempo también, así que se puede estar ahí determinando. Pero aquí, ¿no es cierto?, importante, la velocidad va a crecer en forma uniforme. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante. Y la aceleración, ¿no es cierto?, como se representa en un gráfico, se representa en una línea recta, ¿no es cierto?, ¿por qué va a ser una línea recta?, porque vamos a estar hablando de aceleración constante, ¿ya?, como que siempre se mantuviera la misma aceleración, ya sea de aceleración o de frenado, ¿ya?, siempre va a ser una aceleración constante. Por lo tanto, aunque pase el tiempo, ¿no es cierto?, siempre se va a mantener la misma aceleración. por último, también tenemos el comportamiento de los gráficos cuando el movimiento es retardado. ¿Qué quiere decir que es retardado? que estamos frenando, ¿ya?, ¿ya?, entonces, si estamos frenando, la distancia recorrida, ¿no es cierto?, cada vez se va a hacer más menor, ¿no es cierto?, cada vez estamos disminuyendo la velocidad, por lo tanto, la distancia va, vamos a recorrer cada vez menos distancia al paso del tiempo, por lo tanto, también la velocidad va a estar disminuyendo constantemente en forma uniforme en cuanto pase el tiempo hasta llegar a cero la velocidad, hasta detenerse, y en este caso, la aceleración va a ser constante también. Aunque estemos frenando, igual se va a estar considerando, ¿no es cierto?, constante, pero va a ser negativa, ¿no es cierto?, si se fijan, está bajo el origen, por lo tanto, sería negativa, porque estamos frenando, ¿no es cierto?, estamos disminuyendo la velocidad. Entonces, acá en lo último, en esta penúltima diapositiva, ¿no es cierto?, tenemos una interpretación de los gráficos con respecto a la velocidad, ¿ya?, de un automóvil. Entonces, en primera instancia, ¿no es cierto?, tenemos que parte del reposo con velocidad cero y comienza con una cierta aceleración. hasta alcanzar, ¿no es cierto?, los 10 metros por segundo en 6 segundos. 6 segundos se demoran a alcanzar una velocidad de 10 metros por segundo. Luego dice que continúa avanzando la misma dirección y sentido durante 2 segundos sin variar su velocidad sin variar su velocidad de A hasta C y a partir de los 8 segundos comienza a frenar, ¿no es cierto?, y detenerse a los 12 segundos llega a velocidad cero. o sea, desde C hasta E, ¿no es cierto?, va a llegar a velocidad cero y luego dice que el vehículo invierte su sentido de movimiento y va a acelerar durante 4 segundos. pero como está acá, ¿no es cierto?, o sea, como está al revés, va a quedar, ¿no es cierto?, que la velocidad va a ser negativa porque está en sentido contrario, ¿no es cierto?, al movimiento anterior. Por eso se está considerando ahora una velocidad negativa. Y ahí por cuántos segundos? Por 4 segundos del 12 hasta el 16 va a estar recorriendo esta velocidad negativa hacia el origen. Entonces, chiquillos, estos gráficos igual pueden estar dados y se pueden estar trabajando algunos ejercicios. Ya aquí, de hecho, hay una actividad, ¿no es cierto?, la vamos a hablar, pero en general para que puedan entender más que nada a qué se refiere, ¿ya? Dice la representación gráfica del movimiento de un cuerpo es la que aparece, ¿no es cierto?, en la figura. Vamos a tener distancia versus tiempo. Entonces, ¿qué tipo de movimiento se genera en cada tramo? Razón a la respuesta. O sea, piensa qué tipo de movimiento se puede estar generando. Rectilíneo uniforme o rectilíneo uniforme acelerado. Entonces, si tenemos que de una distancia cero, en un tiempo cero, ¿no es cierto?, se pasa en dos segundos a una distancia de treinta metros, ¿no es cierto?, recorrió en dos segundos. Se puede estar determinando, ¿no es cierto?, la velocidad, la cual en un primer momento, ¿no es cierto?, pudo haber sido uniforme. ¿Por qué? Porque es en línea recta. Ya, si hubiera sido acelerado, como vimos recién, la distancia se hubiera comportado con esta curva. Porque hay una variación, ¿no es cierto?, en la velocidad. En cambio, como es recto, va a ser uniforme. Después, dice, ¿cuál ha sido la velocidad en cada tramo? Calcular la velocidad en cada tramo, ¿no es cierto?, distancia dividido tiempo. Treinta metros dividido dos segundos me va a dar la velocidad en ese tramo, quince metros por segundo en ese primer tramo. y ahí se hacen los demás. ¿Qué pasará en este tramo que tenemos, ¿no es cierto?, que la distancia se mantiene, sigue en veinte metros. ¿Qué será lo que pasará ahí, ¿no es cierto?, está quieto, no está acelerando y no está en movimiento. Por lo tanto, la velocidad es cero. ya atento, entonces, en ese caso sería velocidad cero. Y en este caso, ¿no es cierto?, en que la distancia está pasando de treinta a veinte metros. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Estará acelerando, estará aumentando su velocidad, disminuyendo su velocidad, yendo al sentido contrario? yendo en sentido contrario, principalmente, chiquillos. ¿Por qué? Porque la distancia, ¿no es cierto?, está disminuyendo, por lo tanto, eso quiere decir, ¿no es cierto?, que cambió de rumbo, llegó hasta cierto punto y después se devolvió, ¿no es cierto? Entonces, ahí en ese caso la velocidad sería negativa. Y la última, ¿no es cierto?, habría que hacer todo el ejercicio para calcular cuál es el desplazamiento de todo el móvil en este tiempo. Ahí queda, chiquillos, ese, más que nada, ¿no es cierto?, ahí de tarea, también para los más trabajadores, ahí pueden estar intentando calcular la velocidad en cada tramo y lo que faltó, ¿ya? Vamos a entrar, entonces, ahora estos 15 minutos a trabajar la pregunta esencial, chiquillos, ¿ya? Que es la que está aquí y la idea es que aquellas personas que estemos conectadas tengamos la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder desarrollar este ejercicio acá en clases. ¿Sí? ¿Puedo agregarlo por un chiquillo? Sí, ¿no? Lo vamos a trabajar. Sí, todos los que están aquí ahora vamos a poder trabajar el ejercicio en vivo. La idea es que podamos enviarlo hoy día, ¿ya? Entonces, vamos a colocar aquí un cuadrito para poder trabajar. Tengo que quitar ese color. Ya me dan terror sus preguntas esenciales. Vamos a poner las propuestas por que su hija va a hacer las preguntas. No, sí, está... Algo así. Ya, dice. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un ciclista está moviéndose moviendo a razón de 12 metros por segundo cuando tiene que frenar de emergencia porque se le cruza un gato a 2.5 metros delante de él y en solo 0.4 segundos logra detenerse? Las preguntas son ¿Qué aceleración tuvo el ciclista y qué distancia alcanzó a recorrer no es cierto ahí en su frenado? ¿Habrá sido suficiente este frenado para poder evitar atropellar al gato? Entonces son varias preguntitas chiquillos que tienen que estar respondidas. No basta solamente con realizar el ejercicio. ¿Ya? Hay que responder esa pregunta. ¿Qué aceleración tuvo? El ciclista tuvo tanta aceleración. ¿Qué distancia recorrió? tantos metros. Con esta distancia no alcanzó a chocar al gato o sí alcanzó a chocar al gato. Entonces esas respuestas tienen que ir chiquillos ya para tener el 7. Obviamente desarrollar el ejercicio colocar las fórmulas y escribir la respuesta completa como está ahí destacado en paréntesis. ¿No podríamos colocar ahí las fórmulas? Entonces Sí ¿Qué vamos a vamos a colocar primero? No me gustó este cuadro porque me lo tira para el medio en la letra. El chiquillo preferirá una ayudita en la pregunta. ¿Qué es lo que hay que hacer primero chiquillos? En cualquier ejercicio ¿Qué harían primero ustedes? Identificar los datos. Eso muy bien. Entonces este primer dato que está aquí ¿Qué es lo que será? Un ciclista está moviéndose a razón de 12 metros por segundo ¿Será la velocidad inicial o la velocidad final? Inicial ¿No es cierto? Porque es la primera velocidad que tiene el ciclista cuando de repente ¿No es cierto? Se le cruza el gato y tiene que frenar. Entonces si tiene que frenar de emergencia ¿A qué velocidad va a llegar? ¿Cuál sería la velocidad final? Cero Cero porque va a llegar a detenerse ¿No es cierto? Esa sería la velocidad final Cero ¿Qué más? ¿Me dan el tiempo? 0.4 segundos Casi nada Tiempo igual 0.4 segundos Punto coma lo mismo ¿Cómo, cómo? Sí Sí, no sé ahí cada uno ¿No es cierto? ¿Cómo puede colocarlo? Ahí en la calculadora hay que tener cuidado a veces ¿Cómo se coloca? Creo que se coloca la coma también en la calculadora Hay que ver ¿No es cierto? Ahí su calculadora Ya Aquí me están dando otro dato pero este dato todavía no lo vamos a utilizar ¿Ya? ¿Por qué no? Porque eso este dato ¿No es cierto? Lo vamos a estar comparando para poder después responder a esa pregunta ¿No es cierto? Caso atropelló o no atropelló al gato pero no se utiliza todavía en la forma ¿Ya? Entonces vamos a colocarlo no más pero distancia al gato 2.5 metros Entonces chiquillos vamos a volver atrás un poquito para mostrarles las fórmulas ¿Ya? ¿Qué datos tengo? Velocidad inicial velocidad final y el tiempo ¿Qué datos tengo que sacar? La aceleración que tuvo el ciclista principalmente en este caso va a ser aceleración de frenado ¿No es cierto? Va a estar disminuyendo la velocidad Entonces primero ¿Cómo pudo sacar la aceleración? ¿Con qué fórmula? Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo ¿Ya? Esta fórmula vamos a tener que utilizar en primera instancia con los datos que tengo Entonces la idea chiquillos es que ustedes ahora intenten calcular la aceleración con estos datos velocidad final la reemplazan velocidad inicial la reemplazan y el tiempo también lo reemplazan aquí y les va a dar el valor de la aceleración Con ese valor de la aceleración vamos a poder calcular después la distancia que alcanzó a recorrer el ciclista ¿Y cuál fórmula vamos a tener que utilizar para el cálculo de la distancia del ciclista? Esa que está ahí Que también la vamos a pegar Que también la vamos a copiar y pegar no es cierto en este No, no la saque todavía En este que está acá A ver vamos a dar un espacio Corre de pañá Profesor ¿Dónde dice velocidad inicial y tiempo eso se multiplica? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿En la segunda fórmula de distancia? Sí Se multiplica ¿Ya? Ojo que en estas fórmulas por ejemplo esas cosas no están indicadas Por ejemplo acá también AT también se multiplica y no está puesta ¿No es cierto? la multiplicación ¿Ya? En matemáticas se usa mucho mucho eso que a veces la multiplicación no se indica y se colocan simplemente los las incógnitas o los valores así juntos ¿Ya? No es primera vez ¿No es cierto que se van a topar que no está indicada la multiplicación y si se multiplica ¿No es cierto como lo está diciendo? ¿No es cierto ¿Y si se multiplican? Claro Y profe ¿Cuándo se divide entonces? ¿Cómo saber eso? ¿Siempre por guiarse por la fórmula no más? Sí Por la fórmula se divide Por ejemplo acá estamos dividiendo y acá vamos a tener que dividir también por dos la aceleración Un medio y ya ¿Ya? La aceleración la divide por dos y ya está listo no hay para qué dividir el tiempo por dos sino que si divide la aceleración por dos ya está listo Ya Entonces ahí está todo lo que tienen que hacer chiquillos Los datos con estos datos calculan la aceleración con esta aceleración la reemplazan aquí van a tener estos mismos datos la velocidad inicial ¿Habrá sido suficiente la frenada para atropellar el gato? Eso como Ya pues eso es chiquillo primero que todo el desarrollo identificar los datos y posteriormente donde dice además escribir su respuesta no sé ustedes escribir su respuesta ese escrito eso es escrito lo atropelló o no lo atropelló lo atropelló o no lo atropelló entonces eso tiene que responder la pregunta entonces chiquillos aquí van a tener una distancia las dos las dos primeras claro con esta fórmula no más realizando esta fórmula van a terminar el ejercicio y acá en esta segunda parte van a determinar una distancia en metros entonces esta distancia la van a tener que comparar con esos 2.5 metros si es mayor significa que atropelló al gato y si es menor a 2.5 metros significa que se salvó se salvó el gato no es cierto y no lo atropelló ya más no podemos ayudarle chiquillos porque si no se lo haríamos no es la idea ya pero casi no es cierto quedamos ahí con los datos obtienen la aceleración y después la aceleración la trabajan acá ojo que la velocidad inicial no es cero como las anteriores sino que la velocidad final es cero y a donde ocupa la velocidad final acá en la aceleración velocidad final menos velocidad inicial si iba a 12 iba a 12 ¿no? claro nos daría menos ¿cómo ahí se restan esas dos y se dividen por el tiempo? claro nos daría negativo atentos que nos va a dar negativo porque está disminuyendo la velocidad está frenando ya nos va a dar ¿no es cierto? cero menos 12 por lo tanto nos va a dar menos 12 dividido el tiempo dividido por ahí está y le va a dar un valor negativo pero la calculadora no se coloca negativo ¿no? ¿o sí? sí si se coloca negativo porque tiene que colocar ahí el menos la velocidad inicial que sería 12 ¿cómo se coloca en la calculadora? es que cero menos 12 te debería dar menos 12 ¿o no? ¿cómo le escuché cortado? porque está a ver deja ver deja ver en mi calculadora el teléfono cero menos 12 ¿qué va a dar? sí me da menos 12 menos 12 sí solito lo va a hacer dividido el tiempo cero punto 4 si con el cero menos 12 te va a dar menos 12 negativo solito la calculadora y ahí me da el valor de la velocidad que sería no sé spoiler spoiler y ahí con la aceleración la reemplazamos en la otra y me tendría que dar la distancia y comparo la distancia y yo chequillo ahí con esa lluvita ¿no? ¿está tan difícil ahora?